A ver, vamos a hacer esto. Vamos a considerar que puesto que tú misma reconoces que tu mente está dividida, que por una parte quieres utilizar esto para tu sanación y por otro lado quieres venganza, quieres odiar y azar, vamos a temporalmente compartimentar tu vida de forma que la parte de ti que quiere venganza considera que es la parte de ti que va al abogado, que ha denunciado y que está luchando por que se haga justicia aquí. ¿Vale? O sea, que tu sed de venganza tenga ese espacio, ese escenario en tu vida. Luego, probablemente en ti haya una necesidad de que se te reconozca como víctima de algo brutal. Y las terapias que el curso llama terapias mágicas, psicológicas, que trabajan específicamente con cosas, imagino que es el tipo de terapia a la que estás asistiendo, una terapia en la que se está intentando abordar mediante algún tipo de técnica, pues que tú puedas encajar esta experiencia de victimización extrema en tu vida. De manera que ahí también, en ese compartimento, tú eres reconocida como la víctima de un abuso. Así que consideremos que ese aspecto de la experiencia se está cuidando de ella en esos ambientes, en esos escenarios. Pero cuando vienes aquí, ojo, y además tenemos que tener muy en cuenta que esto es algo muy reciente, esto es algo que te ha sucedido hace muy poquito, y ni siquiera desde la perspectiva del perdón, que te tiene que llevar más allá de la víctima y de lo que te ha sucedido en el tiempo como cuerpo, incluso desde esa perspectiva, te tienes que tener inmensa paciencia, porque ahora mismo tú eres un volcán de sentimientos. Y cuando las cosas están tan intensas, el perdón tiene un radio de acción todavía muy limitado. O sea que, venirte en este momento en el que tú todavía estás furiosa, entonces la aplicación del perdón metafísico de un curso de milagro a lo que te acaba de suceder, la tenemos que aplicar en dosis pequeñas de momento. Porque todavía no estás lista del todo, tienes que tener el duelo de esta situación, lo tienes que digerir, tiene que bajar un poco la intensidad para que tu mente, en este compartimento, en este que es diferente de los otros, tú puedas empezar a abrirte a la posibilidad de perdonar esto. Perdonar, entendido como oportunidad para corregir, tu identidad. Vamos a hacer un pequeño intento, pero con mucha paciencia, y no te esfuerces, ¿vale? ¿Te acuerdas del ejemplo que le poníamos a la pregunta, que hablábamos de que cuando yo estoy en un estado de conciencia llamado sueño, sueño con sueños, yo me voy a dormir por la noche, y hay unas fases de mi dormir en las que yo estoy activa, mi mente está activa, está generando imágenes, estoy interactuando con un universo onírico, ¿no? Imagínate que en ese estado sueño con un victimario. Hablábamos de un atracador, podemos ahora soñar con un violador, alguien que abusa sexualmente. Y durante el sueño, yo experimento toda la gama de sensaciones, la humillación, la vergüenza, la rabia, el odio, las ganas de asesinar, la tristeza, el odio contra Dios, todo lo que puede surgir en un momento así que tú lo estás sintiendo. Si ese sueño fuera la realidad con mayúsculas, es decir, si ese sueño me presentara algo que es real, eterno, pues yo en ese sueño habría adquirido una identidad de mujer violada, víctima, para toda la eternidad. No habría forma de cambiar eso, porque ese universo soñado es la realidad. Pero cuando yo me despierto por la mañana, yo tengo acceso a un estado y a una identidad desde la cual el sueño se ve como algo irreal. Algo que no ha dejado consecuencias en mí, yo anoche soñé que me violaban, pero ahora estoy despierta y me doy cuenta de que esa violación no ha tenido consecuencias, de que yo no era esa Susana violada ahí, esa violada en un sueño. No, yo soy esta que se acaba de despertar tranquila en su cama, no afectada por eso. Me puede quedar una leve impresión, pero nada más. Ahora yo quiero que tú comprendas que en este compartimento de tu vida vamos a empezar a trabajar el perdón. Sin prisa y sin forzarlo. ¿Vale? Pero lo que haces aquí, en este compartimento, con esta familia, no es lo mismo que haces con tu psicóloga ni con el abogado. Es distinto. Aquí tienes que empezar a ayudarte para que ese escenario que estaba en tu guión, que te ha tocado vivir, en lugar de ser algo que te destruye la vida, sea algo que te sirva de trampolín para la vida auténtica, la vida despierta, la vida libre, la vida invulnerable, en la vida de amor sin miedo. ¿Vale? Entonces, hoy es suficiente con que tú te abras a entender que cuando vienes al curso de milagros y se te ofrece la herramienta del perdón, la herramienta del perdón viene a ser algo así como ofrecerte la posibilidad de saber dentro del sueño que lo que estás viviendo no es la realidad última. Que hay una identidad en ti que no ha sido tocada por esa violación. a la que esa agresión y ese abuso no ha tocado. Eso existe en ti y esa es tu salvación al final. Al final, todo te tiene que llevar a reconocer esa identidad invulnerable a la que no le ha sucedido nada, que sigue tan perfecta, tan amorosa, tan poderosa y tan entera como siempre. esto por hoy porque no creo que sea conveniente todavía que forcemos mucho más pero solo piensa que mientras en esos otros dos compartimentos de tu vida tú estás viviendo tu duelo, viviendo tu odio, dejándolo salir, honrándolo porque ahí está en este momento, hay otro compartimento que te ofrece la solución total, la salvación definitiva. No te olvides nunca. Entonces, poquito a poco, poquito a poco, pero fuera fuera de la luz de la verdad que te ofrece la espiritualidad no dual, no hay salvación posible porque cuando nos regresamos a vivir en el mundo, el mundo te puede dar muchas cosas placenteras pero el mundo también te da ataque, dolor, sufrimiento, abuso, sufrimiento de todo tipo. Entonces, la única vida y tú eres muy joven todavía, la única vida que significa algo, la única vida que tiene significado es la vida que se vive desde el significado de la trascendencia. y tú estás bendecida porque tú ya sabes de la trascendencia. Una parte de ti ya está queriendo resolver las cosas de verdad, aunque tendrás que tener mucha paciencia. Y sobre todo, igual que le decíamos a Gloria, para poder transformar el miedo, el odio en amor, primero hay que dejarlo ser. Tú no te sientas mal por el odio que estás sintiendo. Hay que dejarlo ser, hay que dejarlo salir y luego se corrige. Pero si no lo dejamos salir, entonces no hacemos el trabajo. y recuerda que no estás sola. Ahora, por lo pronto, te han salido un montón de hermanas. ¿Qué? Bueno, ¿qué? Gracias por ver el video.